Hola, ¿cómo están? Soy Sofía, una mujer emprendedora. Doña Sofía decidió emprender hace más de 30 años en el mundo de la arpilería y las prendas con aguayo. Pero nosotros hemos empezado a hacer arpilería. Son muñecos hechos de tela, de retazos de tela, así, de desechos. Y ya hemos empezado a hacer prendas, ropa de aguayo, prendas con aplicaciones de aguayo. Eso ya a unos 10 años ya casi. Este emprendimiento le permitió sacar adelante a su familia. Tengo dos hijas. Ya son mayores, ya no dependen de mí. Pero sí, sí he vivido con esto desde que, sí, desde antes de que nazca, sí, vivo de esto. Durante todos estos años usted encontró y aún encuentra a Doña Sofía en las distintas ferias de la Ciudad de La Paz. Nosotros ofrecemos nuestros productos en la Feria de la Recita y en las ferias de Mil Colores en el Prado. Solo ahí. Doña Sofía cuenta que no fue fácil y aún después de tantos años le cuesta. Sin embargo, nada es impedimento cuando se quiere salir adelante. Porque cuando no sabes vender, no sabes exponer, es difícil empezar. Pero no, pues hay que darle. Somos mujeres. Yo, por lo menos en mi familia, somos tres, somos ya ahora cuatro mujeres. O sea, las tres nos dedicamos a emprender siempre. Hay que emprender. Sígueme. 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 Sígueme.